muy buenas a todos estimados conductores y conductores de autobuses y bienvenidos a uno de OMSI2 y bienvenidos a Francia estamos en la zona metropolitana de París y bueno pues estamos en un DLC que se llama Express 911.06 que es una línea de autobús que bueno pues tiene serie de recorridos y tiene otra línea más y bueno pues en este vídeo vamos a hacer esa línea extra que es la línea 11 que va desde el barrio de Bauhalen hasta en la estación de Wiffre y nada pues vamos a hacer esta línea con este mercedes-benz o 530 que es decir un corto en la calle es una empalabreja en alemana pero no sé ni cómo se pronuncia y nada pues bueno vamos a hacer esta rutita más o menos va a ser una 25 25 20 minutos del recorrido y nada podemos irnos de noche porque ya estamos a punto de terminar nuestro servicio después de una jornada y nada pues estamos aquí en Bauhalen para hacer ese servicio sentido donde Wiffre y nada pues sin más que contar así que nada pues ya tenemos el autobús arrancado las luces puestas ponemos directa y nada pues vamos a ir empezando ya además que de hecho ya sale tirados el freno de mano vamos tenemos ya un pelín de retraso y nada pues por cierto este vídeo está grabado sin volante porque resulta que es que no sé qué pasa que parece que el OMSI 2 se ha vuelto más jara con el tema de los volantes no me conoce el volante tengo además mi volante es un Tourmaster TMX Pro y parece ser que bueno el parece ser que aún se ha dicho que los volantes que para tu tía así que nada pues empezamos a movernos y nada por cierto este que tú no tienes bueno tienes ahí pero en este DLC el SAE va como el culo la básicamente tienes que te funcionan las dos primeras paradas pero luego que cuando ya es te queda ya pues unas ya pasadas dos paradas pues ya el SAE no te reconoce que para estas tienes quien dice y la parada tienes que estar muy pendiente de la parada y nada pues sin más dilación pues nada pues os dejo con el vídeo y por cierto muy importante si os gusta este vídeo dale like y suscribirse y nos vemos el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video